Como es tradición, grupos folclóricos danzaron este segundo domingo de noviembre al sonar de la marimba en el atro de la iglesia de San Jerónimo, en la ciudad de Masaya, en honor al santo patrono Tatachongo. Es un orgullo, ¿verdad?, porque es nuestra idiosincrasia, es un baile autóctono único a nivel internacional, ¿verdad?, lo que es los bailes de marimba en honor a nuestro santo patrono San Jerónimo Doctor, es un cortejeo que existe entre la dama, entre el varón, entre las negras, también es una burla para los españoles. Yo bailo marimba desde los cuatro años y mi mamá fue reina de las fiestas patronales en honor a San Jerónimo. La familia siempre participa en las actividades patronales. Representa algo de que siempre los masajeamos por dentro, lo llevamos en sangre a nuestras culturas y tradiciones, ya que estos bailes son un derroche a nuestro patrono nacional, o sea, a nuestro patrono San Jerónimo. Gracias a él se ha hecho una diversidad de trajes, diversidad de bailes, gracias a él y a su honor, porque estos bailes son un honor a San Jerónimo Matatachongo. El zapateo, paso doble y el coqueteo de la mujer hacia el hombre son parte de la autenticidad de los bailes, sin faltar la variedad de sus trajes. Es el segundo domingo de noviembre en que las familias de Masaya dan continuidad a sus fiestas patronales, celebrándolo en paz, tranquilidad y alegría, que culminan el primer domingo de diciembre con el Festival Folclórico y la rondalla marimba más grande de Nicaragua, promovido por el buen gobierno local. Con cámara de Alex Girón Zúñiga, les informó desde el departamento de Masaya, Carla Sáenz Padilla. Multinoticias. 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 Multinoticias.